¿Qué tal amigos? Ahora estamos con unos vistosos pastelillos que están muy de moda hoy en día y se llaman cupcakes. Vamos a enseñar a hacerlos de la manera más sencilla posible. Tenemos una batidora, la que tenga en casa, y los ingredientes son 200 gramos de harina, 130 gramos de mantequilla y 110 gramos de azúcar. Esto colocamos a batir durante aproximadamente un minuto, un minuto y medio, hasta que se forme una pasta. Luego agregamos los huevos, la leche, 70 cc, y la dosificación que tenemos aquí de una cucharadita y media de polvo de hornear. Este es el resultado final de la mezcla de nuestros ingredientes. Ahora lo colocaremos dentro de estos pocillitos de papel, que posteriormente irán a ir al horno, por aproximadamente 20 minutos a un horno con una temperatura de 180 grados. Entonces dijimos, 180 grados por aproximadamente 20 minutos. A la mezcla pueden colocarle ralladura de naranja, de limón, chocolate, vainilla, lo que esté a su alcance. Ahora vamos a hacer la crema que se llama Buttercream, que es lo que lleva encima de nuestros cupcakes. Para eso necesitamos 250 de mantequilla, 150 de azúcar, 50 de leche, y lo más importante, 50 cc de nuestro jugo de salsa parrilla, que va a ser el que le va a aportar color y sabor a nuestra Buttercream. Así de sencillo. Y batimos a media velocidad, un minuto aproximadamente. Este es el resultado de nuestra Buttercream, que hace unos minutos hicimos en nuestra batidora. Ahora, para empezar a decorar, que es la parte más entretenida, o más creativa, colocamos esto dentro de una manga, con la boquilla que usted quiera, y podemos decorar encima. Podemos colocar unas salsa parrillas encima. Y tenemos nuestros famosos y listosos cupcakes listos. Muchas gracias y será hasta una próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.